Un fuerte aplauso por allí a las festejanas Vamos a verles un fuerte aplauso por allí a la familia Y que hacia adelante, que siempre que se te da sin paso Y que todo tipo el amor Así es que vamos a darles un fuerte aplauso una vez más A ver que se escuche la gente Vamos a presentar a las reinas de esta noche A Esperanza, Estela, Yairín Mendoza Que se escuchen esos aplausos por favor Fuerte los aplausos, esas palmas bonitas por allí de toda la gente Por allí de Chihuahua, Sanctecas, Durango San Luis Potosí A ver, hoy Festejando sus 15 años De estos dos adolescentes En compañía de su hermanita Que cumple también 5 añitos Y que se escuche una vez más los aplausos Para las reinas de esta noche Vamos a presentar a la madrina de Corona A Marta Soto, por favor Que se escuchen esos aplausos Marta Soto, madrina de Corona Aplausos, que se escuchen esos aplausos por favor Para la madrina de Corona Su madrina de entrega por aquí La corona a estas preciosas reinas La salida de la madrina de Corona Que se escuchen esos aplausos por favor Que se escuchen esos aplausos por favor Aplausos, aplausos para la madrina de Corona Ahora las quinceañeras van a regalar una corona Para la próxima quinceañera Annalie Núñez Vamos a recibirla con un fuerte aplauso Por favor, que se escuchen esos aplausos Fuerte los aplausos para Annalie Núñez Reina de esta noche también Aplausos, aplausos, que se escuche Más fuerte, más fuerte Ahora presentamos A los padrinos de Zapatillas Daniela, Daniel y Lleva Catrina Hernández Vamos a darles un fuerte aplauso Por favor, que se escuchen A las madrinas de Zapatillas Ahora pidemos la presencia De su papá José Mendoza Que se escuchen esos aplausos por favor A ver compadre Hay que seguir recordando esos años Como cuando les cambiaban los calcetines Hace quince años Cuando usted las cambiaba compadre A ver que se escuchen esos aplausos Aplausos para el papá De las quinceañeras Que se escuchen los aplausos para José Mendoza Hoy Hoy poniéndole sus zapatillas a esas reinas de esta noche A Esperanza Estela Yairi Mendoza Que se escuchen Una vez más los aplausos A ver vamos a preguntarle A ver vamos a preguntarle por ahí al papá José ¿Cómo se siente hoy Después de quince años Volverle a cambiar Los zapatos A esas bebés Que usted Que usted trajo A este mundo Una vez más Aplausos para el papá José Mendoza Que se escuchen Esos aplausos Muy bonitos Para la gente Para los amigos Mendoza Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Aplausos para las reinas de esta noche! ¡Aplausos para las reinas de esta noche! ¡Padrinos! ¡Padrinos de joyas! ¡Aplausos para sus hermanos! ¡Padrinos de joyas! A ver, esa gente no la escucho aplaudir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¡Aplausos una vez más para los padrinos de estas reinas de esta noche! Esperanza, Estela, Yandir, Mendoza. ¡Aplausos una vez más, compadres! ¡Toda la gente presente! ¡Esas familias bonitas por allí presentes! ¡Que vienen desde fuera a festejar los 15 años de estas reinas! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Aplausos, aplausos bonitos para la Marina de estas reinas. Aplausos. 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 Vamos a recibir una vez más a José Mendoza, papá de estas reinas. Aplausos. 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 Se me pasemos años entre tú y yo Viene el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego No me sueltes 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 Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Se me en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Se me en mi cuerpo Vamos a darles un fuerte aplauso Las reinas de esta noche Aplausos 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 ¿Por qué no entiendes que tienes que ser el perdedor? Aprender a decir adiós, el amor va y viene, ponte fuerte, por favor. No sé por qué, estoy como un loco esperando que regreses. Me muero por verte, pasarte los labios y de nuevo yo tenerte. No sabes bien, que no encontrarás a otro hombre que me iguale. Saber cómo amarte, hacerte caricias y saber dónde tocarte. Otro trago, por favor, esta noche te olvido, te juro por Dios. Arrancaré de mi alma tu amor, te deseo lo mejor. Pero al mismo tiempo, que te vayas de lo peor. Mil botellas de licor, aunque cueste mi vida, pero esto se acaba hoy. Ahogaré las botellas de mi dolor, de qué te sirvió destrozar mi corazón. El corazón. ¿Por qué no entiendes que tienes que ser el perdedor? Aprender a decir adiós, el amor va y viene, ponte fuerte por favor No sé por qué, estoy como un loco esperando que regreses Me muero por verte, esa es de los labios y de nuevo yo volverte a creer Otro trago, por favor, esta noche te olvido, te juro por Dios Arrancaré de mi alma este amor, que deseo lo mejor Pero al mismo tiempo, que te vaya de locos Mil botellas de licor Aunque cuente mi vida, pero esto se acabó Ahogaré en las botellas mi dolor No dejes de silencio destrozar mi corazón No dejes de silencio destrozar mi corazón No dejes de silencio Una vez más con un aplauso fuerte para estas reinas Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, por favor, niños y niñas, por favor, vamos a despejar por ahí la pista, así es que vamos a dar inicio, y esto dice así, compárense, súbele por ahí. Vamos a presentar por ahí, Anaí Magán y Perla, de Atacón, Emily Rivera y Natalie Núñez. Ahora presentamos a Emily Rivera y a Natalie Núñez. Vamos a darle fuertes aplausos a Nadine. Ahora presentamos a Daniel Yasmin y a Lisa Luján. ¡Que se les escuchen los aplausos! ¡Que se les escuchen los aplausos! ¡Aplausos a todos los que se escuchen! A ver, por favor, ¡Que se les escuchen! ¡Aplausos a todos! Ahora presentamos... ¡Qué se les escuchen los aplausos! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Que se les escuchen! ¡Más fuerte los aplausos! Ahora sí Ahora sí, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aplausos, nos escuchan Solo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!